Hoy me desperté tan frágil que no sé cómo mirarte Lo que siento no lo tapo ni con humo y maquillaje En tus ojos me pierdo, voy del cielo al infierno Es un ciclo sin freno, siempre quiero más, quiero más Otra vez estoy sola, tirada en la cama, alguien me invita a salir Otra noche vacía, por dentro sigo fría, no me acostumbré a mentir Yo no sé, yo no sé, yo no sé que me envenenó, pero sucedió Cómo fue, cómo fue, cómo fue que todo se prendió y luego se apagó Hoy me desperté tan frágil que no sé cómo mirarte Lo que siento no lo tapo ni con humo y maquillaje En tus ojos me pierdo, voy del cielo al infierno Es un ciclo sin freno, siempre quiero más, quiero más Hablamos hace meses y de pronto apareces, no De nuevo abriste esta herida, ya no encuentro salida Y me siento sola, aunque me siga tu sombra Solo queda tu recuerdo Y aunque tú te pierdas, me quedo contigo Rebusco el sentido, hasta que te vaya otra vez Hoy me desperté tan frágil que no sé cómo mirarte Lo que siento no lo tapo ni con humo y maquillaje En tus ojos me pierdo, voy del cielo al infierno Es un ciclo sin freno, siempre quiero más, quiero más Ay niña de fuego Ay niña de fuego